Ellos llegaron y cogieron, pam, 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 se apiaron del motor y me apuntaron. ¿Qué te llevaban ellos? El celular mío. Yo estaba recién llegado de gimnasio, no tenía ninguna pretendencia. Yo estaba recién apiándome de carro. ¿Tú crees que te estaban ubicando de llevarlo? No, no, porque yo lo había visto en una esquina antes. Ellos venían, dieron la vuelta y cuando llegaron, teniendo abrigo negro, se encapucharon, pusieron una mascarilla y me agarraron. ¿Qué tipo de arma tenían ellos? Una pistola, yo no sé realmente qué tipo de pistola, pero es que era una pistola y me la agarraron. ¿Qué sentiste en ese momento? La impotencia.